De la minima nada, aquí tenemos a los cachorritos más chiquitos que vienen siendo Copitos, el blanco, ellos son hermanitos. Está Rayo, está Mati y Dalia. Esta es la primera vez que los voy a cepillar porque yo vivo en una casa con jardín y tengo mucha tierra. Y en un día ya han logrado llenarse de basuritas y cositas en su pelo. Cuando tienes un cachorrito pequeño, recuerda que el cepillado no debe de ser traumático. Si vas a pasar el cepillo, recuerda nada más hacerle caricias, que sea una experiencia bonita. Muy importante el que mantengas el pelo de tu perro sano y cepillado. Entonces vas a tomar al perrito y suavemente le vas a dar una pasada y ya queda brilloso. Ahora, si tienes un cachorrito muy pequeño y aún no lo has bañado, pero tiene un olorcito, esta no, lo que vas a hacer es le vas a rociar talco de bebé y luego darle la cepillada. El olor es por el aceite que sueltan en su cabello. Ese aceite es muy importante para ellos y no debes de bañarlos muy a menudo porque ellos al lamerse recuperan la vitamina que contiene ese aceite. Entonces no se deben de haciar los perros muy a menudo. El baño se recomienda que dejen pasar mínimo ocho días y la cepillada diaria. Y tampoco usen el talco todos los días porque estarían eliminando ese aceite que es muy importante para ellos. Entonces, ahora vamos a seguir con el siguiente bebé. ¡Ay, están dormidos! ¡Qué terno! A ver tú, ven acá, mate. Las lagañas también se deben de limpiar, ¿ok? Recuerden eso, cuiden a sus mascotas. No sé si está, está el punto negro y está este que no se mueve. ¡Ay, se cayó! No se ha movido y está en el... Ya, ya pasaste un...